La heladería que se hizo viral en redes sociales se enfrenta a una difícil situación, si quieres enterarte de esta y otras noticias más que están en tendencia, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuevos vídeos. En la ciudad de Cali, el conocido local de helados severo sin vergüenza ha sido el foco de atención en las redes sociales, ya que se han generado diferentes opiniones sobre la forma de atender en el negocio, lo cual ha ocasionado que las autoridades de la ciudad tomen cartas en el asunto. La semana pasada, el día lunes y el día de ayer, recibimos múltiples denuncias por parte del sector de la ciudadanía. En este contexto hicimos una visita articulada por la Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Inspección, Vigilancia y Control, donde pudimos constatar la documentación legal de este establecimiento. Después de que varios ciudadanos compartieran en redes sociales vídeos de comportamiento de los trabajadores del negocio conocido como severo sin vergüenza, estos se han viralizado en las redes sociales por su peculiar forma de atender a sus clientes, realizando actos extravagantes y llamativos. Sin embargo, en las últimas semanas sus comportamientos han generado controversia. En varios vídeos se puede observar a estos hombres realizando actos que algunos consideran inapropiados, entre ellos el llegar a tocar a sus clientas. Por esta razón, las autoridades de la ciudad han decidido implementar nuevas medidas para controlar el comportamiento que se ha presentado en estas instalaciones. Según informaron fuentes oficiales, se le prohibirá. La venta y la experiencia del establecimiento solo se realizarán a personas mayores de edad, evitando rotundamente a clientes menores de 18. Los vidrios de la fachada del establecimiento deberán ser polarizados, pues al estar ubicado en el Parque del Perro, un lugar familiar se quiere evitar que se pueda ver desde afuera lo que ocurre dentro del establecimiento. A partir de ahora, dentro del establecimiento está prohibido el exhibicionismo y los trabajadores del sitio tendrán rotundamente prohibido continuar con la experiencia de dar golpes y cachetadas sensuales a las clientas. Severo Sinvergüenza deberá acatar estas nuevas restricciones para seguir llevando a cabo su actividad en las calles de Cali. Las autoridades esperan que estas medidas ayuden a mejorar la convivencia de la ciudad. Pero tú, ¿qué opinas de esto? ¿Conocías sobre este negocio? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por este video, nos vemos en una próxima ocasión.